En esta sección se dará a conocer de manera general las principales prácticas archivísticas en materia de gestión documental y archivo. Se debe tener en cuenta que al momento de la implementación de cualquiera de estas técnicas, se analizará la capacidad de los recursos con los que cuenta cada institución u organización, ya sean estos financieros, humanos, de infraestructura o tecnológicos, ya que cada uno de estos métodos presentará diferentes aspectos que deben ser considerados al momento de ser aplicados. En este sentido, para la desmaterialización, considerar que siempre debe existir el respaldo de la firma electrónica previa a la aplicación de esta técnica. En la catalogación, se deberá tomar en consideración la particularización que debe presentar cada documento con el fin de facilitar su ubicación en el archivo. A través de la reprografía, entre ellas la fotocopia, microfilmación, fotografía y digitalización, se debe emplear aquella que se adapte a las necesidades institucionales y a los tipos de documentos en custodia. De forma general, debemos tener presentes las siguientes pautas, que nos permitirán hacer un uso adecuado de diversas prácticas archivísticas. Considerar los costos de cada una de las técnicas. Tomar en cuenta el tiempo y los recursos necesarios para su aplicación. Los documentos de carácter histórico deben tener un tratamiento especial dado su importancia. La desmaterialización de los documentos debe tener el respaldo de la firma electrónica para que mantenga su validez jurídica. Independiente del soporte en el cual se encuentre la documentación, ésta debe cumplir el ciclo vital de los documentos. Dada la naturaleza de la información que se gestione en bibliotecas, museos, archivos, no es factible la estandarización de un formato de catálogo. Esperamos que estas técnicas sean de gran ayuda para las diversas actividades que el archivista realiza en cada institución.